Por volver a la senda del triunfo, vamos con los numeritos para emplumados y pamperos Club Deportivo Águila es cuarto lugar en la tabla con 30 puntos Tras jugar 19 partidos, el cuadro negro-naranja suma 9 victorias, 3 empates y 7 derrotas En cuanto a goles cuenta 33 a favor, por 22 tantos en contra Luis Ángel Firpo es décimo segundo en la tabla con solo 9 puntos Tras jugar 19 partidos, el toro de las pampas solo tiene 2 victorias, 3 empates y 14 derrotas En cuanto a goles suma 15 a favor por 39 recibidos Águila es el segundo mejor ataque y ya hay vano 4 derrotas al hilo En las que ha recibido 10 goles por solo 2 tantos marcados Firpo es el peor ataque y la peor defensa, tienen racha negativa activa de 11 partidos sin ganar Y han recibido más goles de los que ha notado Un partido entonces allá en el estadio Juan Francisco Barrasa de San Miguel Partidazo derbi oriental, se quedan con la voz del señor Diego Galvez, adelante Gracias Roberto, se tiene pinta del primer atención Finalmente se termina decretando posición prohibida Agradecemos inmensamente a usted por estar en sintonía, adelante Tom Informarles que el caso del cambio de Giovanni Zabaleta Es porque fue intervenido quirúrgicamente Y así con su operación, recién operado diríamos así Participó el pasado miércoles Pero hoy si lo están cuidando para Sobre todo su integridad Y esperando tener oportunidad Pero si nos decía Giovanni que fue intervenido Quirúrgicamente producto de ello Así tuvo que jugar el pasado miércoles Muy bien, gracias Tom, sí, a nosotros no teníamos en la alineación titular Que nos habían pasado, ¿no? Pero gracias por la aclaración que tienes a bien darnos Y en esa jugada no había posición prohibida En la jugada anterior, ¿eh? Así que aquí la falta de Wilson Rugama Metámonos de lleno entonces, Águila Firpo La tiene el equipo Pampero Así es, juega el cuadro de Usulután por izquierda Viene la recuperación rápida para el equipo emplumado Los locales que intentan salir jugando un fuerte contacto cerca del área Específicamente sobre Daniel Luna El hombre con el dorsal 16 Él normalmente aprovecha este tipo de instancias Roberto, atención Primer minuto de partido Habría que esperar a ver Porque el árbitro pudo haber sancionado también ahí De manera imprudente Va a buscar la pelota ¿No? Ahí Ronald Rodríguez Aunque en la repetición podemos ver Como el jugador de Firpo es el que agacha Justo en el momento que intenta el despeje Cuidado con el cobro de tiro libre ¿Quién es? Atentos, en el área está Baloyes Se viene el servicio Fue Melgar Luna Cabezazo defensivo Vendrá la recuperación Entonces sobre el segundo minuto por el costado de la derecha Este es el cuadro Pampero Intenta el desborde Cerca la marca de Freddy Espinosa Finalmente tenemos lateral Le favorece Al equipo de Firpo Carlos Hernández con el balón en las manos A jugar también Desde el sector de la derecha Toca rápido Firpo Va hacia atrás Se equivocó Viene la recuperación rápida Por parte de Este que es Mártir Contreras Toca hacia atrás Y ahora el cambio por derecha Para buscarlo a Santos Ortiz Vendrá la de nuevo intercepción Por el centro del campo Y que luego será también prolongada En ofensiva por Ricardo John Posición por izquierda Hubo contacto No hay falta Santos con la pelota Se viene la salida para ahí La accidentada del partido Son los primeros Dos minutos con treinta segundos El centro intenta salir jugando de nuevo Luna Ahí está el contacto que no llega Venía saliendo de posición prohibida Ricardo John No lo detectaron jamás Los abanderados Por derecha Ahora se viene Santos El recorte defensivo Fue de Amilcar Bermúdez Tres minutos Cero por cero Accidentado el partido De arranque Roberto Tres minutos Y cuidado Porque las últimas tres jornadas Quedan doce puntos En disputa Cuando aquí Está llegando también el uruguayo Joaquín Vergés Cuatro fechas sin ganar Tres derrotas consecutivas Para Club Deportivo Águila Firpo viene de empatar Partidazo Atención El centro Cabezazo que llega Todavía viva la pelota Parecía intentando empujar La ronda Rodríguez Viene el despeje Puso el esfuerzo Carlos Hernández Saque de esquina Eso es lo que tiene Firpo Y yo creo que Es precisamente Como va a encarar Este partido Con esfuerzo Así como empató Frente a Municipal Limeño Es lo que le queda Al equipo Pampero Para tratar De poco a poco En estas últimas tres jornadas Sumar lo más que pueda Y acercarse a Sonsonate Tía Vir Se viene el tiro de esquina Atención Primeros cuatro minutos Ordenamiento defensivo Para el cuadro Pampero El cabezazo que venía Por parte de Valoyes Proyectado el ataque Será saque de puerta Y en esta ocasión Para Mario González A ver Tom ¿Por qué no está jugando Chepe Ramírez hoy Como central? Más adelante tendremos Comunicación con Tom Coreas El cabezazo se lo puso Ricardo John Viene la recuperación De nuevo para John Va a meter el botín derecho Ahí está El 22 Bajando Incluso para Apoyar A nivel defensivo Vamos atrás Un polio Buena jugada Va por derecha Atención Puede ser el primero A posición prohibida Terminan detectándola Vamos a revisarla Ya se cometió un error De ese sector En la primera Exactamente Mártir Contreras Que sale como titular Recuperado ya de su lesión También Una pelota al espacio Que le estaban intentando Poner al número 29 A ver Aquí sí había posición prohibida Pero en la primera En la primera En la primera Diego No había posición prohibida Cuando partía la pelota Cuidado con este Águila Con Mártir Contreras Y también Con el señor Valdemar Acosta Allá en el frente de ataque Además de Joaquín Vergés Que seguramente Se estará sumando Numerosas ocasiones En ofensiva Cinco los minutos Ya En el cronómetro Esto es el barrasa Trazo largo Desde atrás Por parte de Mario González Cabezazo para proyectar En ofensiva nuevamente De Ricardo Dos yo en el movimiento Que ya no cuenta Por cierto Hoy no sale Tony Roque Como titular Para Firpo Roberto tampoco No hay que recordar Que Tony Roque Fue lesionado En el partido Frente Alianza Tuvo que ser enyesado Luego de esa entrada De Jonathan Jiménez Fuerte Desde atrás Y estará Varias semanas De baja El ex jugador De Alianza Por cierto Anthony Roque Y que es un pilar fundamental También para este Firpo Y su esfuerzo Por izquierda Atención Con este desborde Es buena la idea Valdemar También en posición prohibida Bueno entonces Van tres en seis minutos Es un arma de doble filo Porque los centrales De Luis Ángel Firpo Están jugando a la chique Sobre los delanteros Para tratar de que quede En posición prohibida Ya está la tercera Pero cuidado Porque si no estás Muy bien sincronizado Podés cometer errores Pelota al espacio Recupera ya Club Deportivo Águila De nuevo Este es Ricardo John Ganando todo lo que puede Tocaba por el centro del campo Ya salió Galdámez Coca Coca Por derecha Lo buscaba Jefferson Ahora acompaña Adelante también Santos Coca que busca el desborde Controla el balón Lo quieren bajar Ahí hay falta Tensión fuerte El contacto sobre El dorsal 19 Diego Coca Fue Franklin Tuzus Uno de los volantes De contención Que tiene el conjunto De Luis Ángel Firpo Hoy Con algunas variantes Y bajas importantes También en el equipo Pampero Ya le vamos a contar Este es Valoyes Falta Fuerte el contacto Vendrá la recuperación Por izquierda Jugando también Los gemelos Rodríguez Ahora Para Firpo Toca Coca Centro del campo Se gira sobre su eje Buen movimiento De Diego Galdámez Coca No hay falta Tocó por derecha Para que se incorpore Santos Ortiz Ortiz todavía con el balón Acá está el 12 Al centro De nuevo Buscaba acompañamiento De nuevo la pelota Para el cuadro Emplumado Este es Coca Muy activo Buen balón De Diego Coca Atentos con esta Que le pegue Que lo logra Hacia atrás Fue el contacto Para Santos Ortiz Que todavía maneja El esférico Va por izquierda Esa pelota El disparo De larga distancia Una mano Mario González Y lo repetitivo Que se torna En los partidos Mencionar Las grandes intervenciones De Mario González Que buena llegada Por parte de Águila Y después la subida Por parte de Aquí está Freddy Espinosa Que mete el bombazo Viene la de González A mano cambiada Esta pelota Se le escondía Sobre el segundo poste Se viene el tiro de esquina Atentos Se viene el centro El cabezazo que llega Fue defensivo Pero atentos Que también había Un contacto fuerte En ese esfuerzo ofensivo Por parte de Ronald Rodríguez Es la segunda similar Que comete el número 3 Otra de las bajas Que tiene el conjunto Luis Ángel Fir Pues precisamente La de Rodrigo Luján De Brito El argentino Capitán Martínez Edwin Martínez La muñeca Martínez Si se llevaba el golpe Específicamente Frente A Ronald Rodríguez Que llegaba 9 minutos La ha salido otra vez Para el cuadro pampero De pierna izquierda El trazo es largo Posición prohibida Que se vuelve a marcar Será pelota Para Águila Ese tras va a tocar Ronald Rodríguez Aparecía Benji El trazo largo de Benji 10 los minutos Todavía no hemos tenido Claridad De que se trata De lleno el juego De estudio todavía Si iremos así Los primeros 15 Por el centro del campo Pasa la pelota Va por derecho Otra vez con Este que es Jefferson Polío La transición es buena Para Santos Santos todavía Con el balón Atentos con esta Buen desborde Termino Y perfiriendo La jugada Santos Ortiz Tenía excelente Pinta de tanto Si se iba Solo por derecha Valdemar Acosta Pero insiste Águila Y de lo mejor Es Coca Y toca rápido Diego Coca Va por izquierda El balón Que venga un centro Hacia atrás Esta puede ser Valdemar La media vuelta Tocó más atrás Para Diego Coca Van a pedir una mano Ver que dice el árbitro Pelota que todavía Sigue en juego La disputa va por el carril De la derecha Excelente la incorporación De Santos Lo intentan mover a Marti Le bajaron la pelota La conducción Y tenemos entonces Sobre los primeros 10 Otro saque de esquina Que le favorece El cuadro Emplumado A ver Yo creo que Las cosas están bien definidas Por parte de ambos equipos Águila con la posición de balón Tratando de sostener De sostenerse En la creatividad De Diego Coca Y también De Joaquín Vergés Allá adelante Contreras Y Waldemar Acosta El centro Cabezazo Tajadón Otra vez de Mario González Saque de esquina Nuevamente Ya le contabilicé dos Hay que recordar Que contra Alianza Hizo alrededor de once Increíble Vamos a contabilizarse A contabilizarle A Mario González Aquí está La repetición Mire Se eleva el frentazo Y ahí está Arriba del travesaño Un arquero muy práctico No se complica El centro Otra vez es bueno Valoyes que intenta ganar Lo hacía mejor Ricardo John La pelota que pica Fuera del área Vuelve a servir por derecha Martir Contreras Tal vez logra llegar allá Joaquín Vergés Pone el cuerpo muy bien En defensa Ese que era Ramón Rodríguez Cometía la falta Entonces Vergés Ahora Águila decíamos Sosteniéndose en la creatividad De esos dos jugadores Y allá en punta Lo de Contreras Y también lo de Valde Maracosta Cuando aquí vamos a ver La falta Por parte del uruguayo En el caso de Firpo Si analizan La alineación Van a ver A Eber Rodríguez Van a ver A Ricardo John Dos hombres En punta Ramón Rodríguez Que se va a mover Por el sector de la izquierda Y a tratar de sorprender Con los contragolpes Es fácil Ahí se viene Firpo Atención El centro para el cuadro Pampero Vuelve a rebotar En el fondo De la defensa Que comanda Jimmy Valoyes En esta ocasión Y van 12 minutos Lo más claro Lo ha tenido Águila Y ojo porque Firpo A pesar de todo Tiene un equipo muy ofensivo Buen toque Se viene Milcar Bermúdez Está en el área Lo quieren bajar Bermúdez hacia atrás El pase es bueno La pelota que sigue Todavía picando Termina por salir La va a recuperar Santos Pone en distribución Rápidamente Santos Ortiz Este gesto es del uruguayo Aquí está Joaquín Le cambia toda la dirección Para que corra Diego Coca La pelota es larga La controla Coca Acá está el 19 Diego Coca que se quiere proyectar Van casi 13 minutos De nuevo para la velocidad De Santos Que quiere encarar El pase al área Atentos con esto El taconazo Que termina siendo Un desperdicio De lo que se había gestado Por ese costado Y tenemos lateral Más desperdicio Lo de Firpo Después le cuento Se viene Águila Atención Todavía el cuadro emplumado Tocando Coca El centro es muy bueno Lleva potencia El cabezazo Golazo Gol Gol De Club Deportivo Águila Sobre 13 minutos Apareció el uruguayo 1 por 0 Bueno Hay festejo Hay alegría Sonan los bombos Y salen las banderas Y las pelucas también Con el recuerdo Para el Pichi García Ahí en el Aficionado De Club Deportivo Águila Que también se levanta Y festeja Porque el centro Es medido Desde el sector De la izquierda Hay pie izquierdo Y después La riqueza técnica Por parte de Joaquín Vergés El uruguayo Primero Aprovechando los errores Nadie lo marca Aparece solo Y entonces Bien La pone en el ángulo A pesar del esfuerzo De Mario González Y este señor Joaquín Vergés Que también dice Sabe jugar de centro Delantero Pone Las cosas 1 a 0 Para Club Deportivo Águila Que con esta victoria Momentánea Por supuesto Necesita la victoria Para meterse En la próxima fase Se viene Firpo Ahí viene Firpo Todavía con la pelota En el centro del campo El movimiento De los Rodríguez Falta Toca rápido Madrugaron Hasta quien tenía Que llegarle la pelota Termina por chocar Contra el muro De los centrales Todavía insiste La base de esfuerzo La chilena Ricardo John Bueno el despeje Ahora por parte De Club Deportivo Ahí la tenemos Lateral Firpo llega con 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sea Ahí está John Decíamos Bien lo de Carlos Medrano Que aparece en punta Aparece desde atrás Ramón Rodríguez Y también Eber Rodríguez Cuidado con esta La pelota la tiene González Y Hay un jugador Que ya le voy a decir Que se mueve ahí En el medio campo Que tiene total libertad Que Luna Melgar Por momentos aparece Y puede complicar A Club Deportivo Águila Viene la recuperación Para el cuadro Pero van a pedir la falta Ahora si le pertenece De nuevo el cuadro De Luis Ángel Firpo Ganaba bien la pelota Carlos Medrano Y va a esperar entonces El centro En el punto penal Y ahí está Mira los dos Los dos centros delanteros Bermúdez a cargo Ahora del balón estacionario Mucha camiseta Negro-Naranja En el área Para defender Ahí está Valoyes Con las indicaciones En el fondo También aparece Japperson Atención En el centro Cabezazo que llega Pelota que todavía pica Hacia afuera Más atrás Para probar un disparo De larga distancia Mal posicionado El cuerpo Porque finalmente Terminaban tapándole Todos los espacios Ahora si Larga distancia Y atentos En el fondo Por poco Y cantamos un golazo Daniel Luna Melgar Ahí aparece este zurdo Que bombazo Que saca Melgar Luna Como usted quiera Pero el asunto Es que ahí Lo dejan en el camino A Wilson Rugama Y después sacan Espacio reducido Con mucha potencia Y colocación Ese zurdazo Hizo volar A Benji Villalobos Pasó cerca Del ángulo superior Derecho Se anima Luis Ángel Firpo 15 minutos Lo está ganando Club Deportivo Águila 1 por 0 El tanto de Joaquín Vergés Viene la recuperación Por el costado De la izquierda Otra vez Se terminó abriendo Mucho la cancha Diego Galdámez Coca Tocó hacia atrás Diego Coca con Freddy Espinosa Va más atrás Espinosa Ya la tiene Jimmy Valoyes Va a cambiarle la dirección Para que ataquen Por derecha Allá está Jefferson Polillo Encuentra el espacio No señor Bien tapado En defensa ese hueco Quien aparecía ahí También Intercediendo en esa jugada Era Amilcar Bermúdez Va Santos Ortiz El despeje que llega Amilcar Ahora sí Tiene que reventar Pelota que terminaba Por estrellar en el cuerpo Del anotador Del tanto Joaquín Vergés Lateral Le favorece el cuadro Pampero Rápido lo quieren hacer Para volver a poner La pelota en juego En disputa Ese balón aéreo Por arriba A ver quién gana Lo termina haciendo El cuadro emplumado Tocando hacia atrás Ahora es Wilson Rugama Encuentra el espacio Otra vez Rugama Interceptada la pelota Por el costado de la derecha Se viene la velocidad De los Rodríguez Ahí está Ramón Termina perdiendo Vuelven a ceder Para Ramón Ya vio el espacio Ramón con el pase Es buena Aquí está Ricardo John Perdona Ricardo John Y a ver qué se está decretando Ahí Saque de puerta 17 minutos Saque de puerta Desperdició La más clara Hasta el momento Ricardo John Se anima el equipo De Luis Ángel Firpo Decíamos Tiene jugadores de buen pie Y si Firpo no lo hace Miren Aquí toma mal parado A los volantes centrales De Águila El esfuerzo de Rugama Miren cómo toca Claro Firpo A ver Firpo se tiene que animar Firpo tiene que encontrar Al menos en estos últimos partidos Una idea de juego Y saben qué También tienen que encontrar Un once ideal El once titular Como para encarar El próximo El próximo torneo Tiene que ir pensando en eso Y lo que vemos Lo que vemos En estos 17 minutos Con los jugadores Que ya mencionábamos Tiene Firpo como para Tiene Firpo como para Se viene la tela Otra vez por el cuadro De Luis Ángel Firpo Ya tuvieron una clara Terminó perdonando Ricardo John Sobre 17 minutos Largo lo quieren hacer Otro balón en disputa Por arriba Termina ganando nuevamente El cuadro emplumado Balón que ya termina Por bajar Diego Coca Atención con este Que puede ser el segundo El disparo a larga distancia En el fondo Mario González A dormir la posesión Quiere salir jugando rápido Entonces Buen control Melgar Tiene velocidades Le pega bien Que no se gaste mucho Por ese costado Recorriendo El pase es muy bueno Atentos con esto Se puede venir el centro Y el empate La jugada en el área Hay contacto Que dice el árbitro Falta Afuera del área Cobra la falta Aquí está la señalización Cubrir el primer poste Jefferson A probar a Marco Poco ángulo Ya está Ricardo John También Martínez Que ya sube Buscar el cabezazo El servicio Segundo palo Mucha rosca Pelota que abandona Y bueno Se desperdicia Otra oportunidad Para el cuadro De Firpo Tendrá saque de puerta Águila Que lo está ganando 1 a 0 El encargado es Benji Ya acomoda Benji Se va a tomar su tiempo Se viene la salida Para El 22 de Club Deportivo Águila Benji Villalobos Tras o largo De El guardameta El pelotazo Que cruza la línea Del Ecuador Viene el cabezazo Defensivo También Replica entonces Jimmy Valoyes Pelota que todavía No ponen abajo A ver quién se atreve Hay una falta Otra que comete Valdemar Acosta 20 minutos El esférico Le pertenece entonces A Luis Ángel Firpo Y esta Valdemar Acosta Acerca estaba Turcios Franklin Ante él La infracción Y ahora la pelota Desde el fondo A jugarse A nivel defensivo Para Edwin Martínez Que ahora sale Con la cinta De capitán El dorsal 6 De Firpo Allá está Martínez El trazo es largo Pelota para ver Quién la baja Aparecía cerca De nuevo Carlos Medrano Poniendo el esfuerzo No terminaba Por controlar Ya a la doma De pecho Santos Ortiz Se viene Santos Por derecha Toca rápido Con Jefferson Que se venga un centro Acá está el 17 Lo van a marcar fuerte A Jefferson Polio Lo bajaron Sin falta Dice el árbitro El último En tener contacto Con la pelota Había sido el 17 De Club Deportivo Águila Es saque de puerta Qué bueno que Águila Recupera a este lateral Derecho Jefferson Polio Un lateral Con mucha Llegada Yo lo comparo A Polio Con Brian Tamacas Tienen una similitud En el juego Después a la salida Del cuadro Pampero Hay que reventar Entonces Dice Edwin Martínez A ver quién la baja Nuevamente Lo intentaba hacer Ricardo John Viene el cabezazo Otra vez Defensivo Majémosle muchachos Ahí se juega mejor Al fútbol Por izquierda Intenta llegar a Milcar Lo va a lograr El número 8 Bermúdez Termina por perder El control de la pelota Milcar Bermúdez En un espacio Donde ya ni presionado Estaba lateral Que le favorece A Club Deportivo Águila Lo hace rápido Jefferson Acá está Ricardo John Intentaba el pivot La perdió Barrida abajo Hay falta Fue justamente En frente del juez central Lo de Daniel Luna Pelota que le favorece Entonces A Club Deportivo Águila Disculpa Luna Sabe que fue fuerte La entrada Ahí desde atrás Pudo haber sido Para la tarjeta amarilla Pero el árbitro El señor Héctor Salazar No saca la tarjeta Miló perdona Qué habilidoso Que es este jugador Realmente Daniel Luna Melgar Intentaba madrugada A Jefferson Logra salir jugando Va por derecha Acá está Vergez Que le quiere pegar Se abría mucho la pelota Sobre la potencia Que impregnaba Vergez 22 minutos Saque de puerta Joaquín Vergez El hombre del gol Este es Mario González Ahí está Cuando contacta Se abre mucho Sobre La derecha Esa pelota Se ve de la salida Otra vez Para González Toca en cortito Para Milcar Bermúdez Recorre un par de metros Le pone calma Ya levanta el esférico Vuelve a perder En esa fórmula Que tiene Firpo Sale por los costados Busca un pelotazo largo Le interceptan la pelota Y otra vez A defenderse Jimmy Valoyes Valoyes El espacio entre líneas Es bueno el contacto Por derecha Vergez Que se muestra Muy participativo Toca rápido Hay falta A ver No señor Martínez Que viene a la cobertura Ya lo vio A Milcar Bermúdez Acá está Milcar Parsimoniosa la salida Fuerte el contacto Y entre la parsimonía Y la paciencia Con la que quería salir jugando Por poco Termina por robarle La pelota Santos Ortiz Pensé que el árbitro Iba a Bueno Primero a dar La ley de la ventaja Después de la falta Pero no Para nada Cabezazo Fue de Ronald Viene la salida Quiere recuperar Jimmy Valoyes Hay un contacto Le favorece A Club Deportivo Águila Si señor La falta fue de Carlos Medrano Ahora Solo 23 minutos Queda Más evidenciada La idea De cada uno De los jugadores De cada uno De los equipos Ahí estaba Estira la pierna Medrano Y la falta Se viene Santos Santos y el pase Atención con esta Verges y el centro Pelota que quiere Recuperar ahora Diego Galdámez Coca Acá está Coca Toca hacia atrás Diego Coca Otra vez Se presenta Coca Con opción Levante el esférico Y por izquierda Intentarlo Buena jugada La combinación Es buena Coca Que cae en el área No lo tocó nadie A Diego Galdámez Coca Hay que aclarar Hay que aclarar Que no lo toca Nadie Le quiere Llegar al esférico Y por ahí Pierde La vertical Se cae Y Firpo Que Es paciente Si Tiene paciencia Para salir Ahora Me llama la atención Que hay un jugador Que no lo veo En la titular Y que Para mi fue uno De los mejores Aquí A pesar de que perdieron Contra Alianza Anzora En el medio campo Tal vez Tom nos puede confirmar Más adelante De que va la cosa Con Carlos Anzora Viene la recuperación Acá está Santos Intenta cambiarle el perfil Ahora es Valdemar De primera intención Tocaba Abriendo la cancha De nuevo para Joaquín Vergés La pelota que abandona Será saque de puerta Favorable A ver El último Interceptar fue entonces Amil Garber Mudez Tenemos De esquina 25 minutos Saque de esquina Entonces Será para Club Deportivo Águila La conversación Acalurada Que se veía Ahí entre Valdemar Acosta Y Diego Coca Ahora bien El dueño De la pelota parada Se llama Joaquín Vergés Atentos Los saltos En el área Bien el servicio Quien gana Arriba el cabezazo La pelota que pica Todavía en punto penal Como para rematarla Le coqueteaba ahí A Valdemar Acosta Va por derecha Otra vez es Vergés Mete el centro Termina rebotando En luna Lateral Nuevamente para Club Deportivo Águila Quien se presenta Como opción Rápido lo hace Santos Otra vez toca para Vergés El centro de primera intención La pelota que vuelve a salir Del rectángulo Que defiende Mario González Rápida la Posesión Entonces recuperada Con Club Deportivo Águila Abren la cancha Acá está Diego Galdámez Coca Medrano lo persigue El 19 Diego Coca La finta de Coca Mejor Medrano Le puso el cuerpo Le arrebató el balón Y no hay falta Cae Diego Coca Y toca hacia atrás Luis Ángel Firpo A ver si tiene la cortesía No señor Finalmente sí Un aplauso por el Fair Play Que estaba Promoviendo ahí Luis Ángel Firpo Cayó Diego Coca Supuestamente Por un contacto Ante Carlos Medrano Ya está bien No pasaba mayores Y ahora tiene que venir Pues la réplica De la cortesía deportiva Para Club Deportivo Águila No sé si había falta Roberto ¿Te soy honesto? No, para mí Le roba bien la pelota 26 minutos Águila Águila está ganando Sí es cierto Llegó Coca por izquierda Vergés Insisto En la movilidad Pero Si ustedes se fijan Águila Ha llegado más Por el sector de la derecha Insistiendo mucho Con los centros De Santos Ortiz Por el centro Muy pocas veces O bien Las descolgadas De Diego Coca Por el sector de la izquierda Pero por el centro Muy poco Muy poca participación Para El goleador Acosta Y Martín Contreras Yo creo que por ahí Venía también En cierta manera Ese intercambio de palabras Entre el número 9 Y el Uno de los creativos Que tiene Club Deportivo Águila Reíamos en un saque de esquina Estaban conversando Sí, porque si vos ves Allá está Coca Y Acosta Y de este lado está Vergés Y Contreras Así es Son asociaciones Que tiene Club Deportivo Águila En el terreno del juego Pero Muy poca Esa asociación Por el momento No está funcionando Mira, ahí está Coca Y enseguida cambia Por el otro lado Vergés Abre la cancha Con Jefferson Pocas opciones En espacio abierto Otra es la pelota Para Club Deportivo Águila Intenta aguantar acá Ese que era Joaquín Vergés El pase es bueno Acá está Santos Gira Y sale por el otro lado En la magra Muy bueno Hay un contacto Sí, señor Pelota que le favorece Al cuadro emplumado La falta fue De Amilcar Bermúdez Claro Y ahí está Vergés Esa asociación Ahí la tienen Vergés Santos Y Martín Y por el otro lado Es donde Hablábamos de la otra asociación A veces Un santo Que tiene libertad también O para poder irse Por el sector de la izquierda En fin Es la idea Que tiene Club Deportivo Águila Pero que todavía No termina de funcionar Cuidado con los balones aéreos Atención Que si viene el servicio Hacia arriba Pelota que todavía Está en el área Oportunidad Disparo Abajo Gol Gol De Valoyes Así está El dorsal 23 Poniendo el 2 a 0 Bueno Errores en el fondo De Luis Ángel Firpo Se pagan caro Muy caro Y uno de ellos Es el que viene A continuación En la repetición Miren Ellos festejan así De esa manera Porque Águila Porque Águila está consiguiendo Entonces un total Déjeme decirle De 33 puntos En la tabla general Aquí está Prolongación Primero Valoyes Lo va a buscar a Costa El arquero a Chica Y luego llega Valoyes Pasa a la red Y bueno Y al final No puede contener El arquero Pero cuidado A esto me refiero A esto Ahí en el 1 contra 1 ¿Y dónde están Los defensores de Firpo Que tienen que ir a cubrir Precisamente O ser escuderos Del arquero No hay nadie Miren Miren Todos Ahí está Ahí están Los cuatro Esa imagen es clarísima Los cuatro están Mirando cómo llega Valoyes Esto está 2 a 0 30 minutos Gana Club Deportivo Águila 33 puntos Para el equipo emplumado En la tabla general De posiciones Tenemos que tomar en cuenta ¿No? El noveno lugar Estamos hablando Municipal Limeño Un Águila que llega 33 puntos Por el momento Un Limeño que tiene 23 Están a 10 Son 10 puntos De diferencia Van a quedar 12 Prácticamente Matemáticamente ¿No? El equipo de Águila Estaría clasificando Así es Sacándose otra presión Y sacándose varias Que ha tenido A lo largo de esta semana Roberto Porque han sido numerosas Las polémicas Y las situaciones En las que ha estado Desenvuelto El cuadro emplumado Toca por izquierda Diego Coca El centro Es bueno Hacia afuera El balón Tiene la recuperación Toca muy lento Firpo En ese sector Para salir jugando Honestamente Lo que pasa es que Mirá Está todo atrás 4 y 3 7 7 jugadores atrás Mirá Ahí los tenés 3, 4, 7 Y uno de este lado 8 Y Lo que pasa es que Después del gol Se vino abajo Y yo creo que Por ahí también Es otra de las cosas Que hay que trabajar muchísimo En este equipo Pampero La parte psicológica A ver Se viene uno de los Rodríguez Fuerte la barrida Abajo Es lateral Quien iba era Bermúdez 31 minutos 2 a 0 Lo está ganando Club Deportivo Águila Valoyes Y Bermúdez Y Bermúdez Los hombres de los tantos Hasta el momento Vamos a ver Cómo termina por Desenvolverse este encuentro Es buena la jugada Por izquierda Para Firpo El pase hacia atrás Nadie llegaba Acompañando esa pelota Y así es complicado Uno solo Poniendo el esfuerzo Y otros dos Que nomás Lo estaban viendo Por derecha Si se iba Si se escapaba Por allá Joaquín Bermúdez Era peligro inminente De gol Viene la recuperación Para el cuadro Pampero Este es Ricardo John Que pruebe pegarle Abrir la cancha Ricardo John Va por derecha Larga la distancia Hay un desvío Benji que embolsa Y va a salir jugando Entonces el arquero nacional Pide que le acompañen Va a salir en cortito Esa es la decisión final Que toma Benji Villalobos Rápido Dándole la vuelta A la pelota Por izquierda Entonces Va con Diego Coca Hacia atrás Otra vez Freddy Espinosa Este es Jimmy Baloyes Jimmy más atrás Benji Villalobos Allá está Ronald Será el encargado De la salida Ronald Rodríguez El número 3 Ya pasamos La primera media hora Del partido Ronald Rodríguez 2 a 0 Lo gana Club Deportivo Águila La pelota que cruza La línea del Ecuador De la cancha Va más atrás Ronald Rodríguez La pared de la silla Santos Ortiz Ahora con Jimmy Baloyes Se toma ya su tiempo Y maneja el marcador A placer Club Deportivo Águila La velocidad es buena La pelota no tanto Se había desmarcado Muy bien Valdemar Acosta Otra vez Los reclamos del uruguayo Ha estado Ha estado picante En los reclamos El número 9 Mario González A jugar Trazo largo Ya sufrió Dos tantos más Mario González Acá controla Daniel Luna De lo mejor Que ha tenido Fir Pues este 16 Daniel Luna Va a tocar Por derecha Hernández Y ahora Oscar Mengibar Atrás Mario González González Con Edwin Martínez A esto me refiero La pasividad Para salir jugando Nuevamente con Luna Y se equivoca En esa pasividad Equivoca Viene la recuperación Lo hacía Wilson Rugama Pelota para Diego Coca La va a levantar Prefiere El amague Diego Coca todavía Tres le marcan a Coca Pelota que termina interceptando Oscar Mengibar Hay falta Le va a favorecer entonces Al cuadro de Luis Ángel Firpo 34 los minutos A salir jugando de nuevo A tomar aire para el cuadro Pampero Se mete en problema Después del primer gol Cayó la Intensidad Con la cual había empezado Del equipo Pampero Y no digamos Del segundo Allá cae Allá cae Es lo que cobra El árbitro Allá en aquella falta Claro Y también hay que tener en cuenta Valdemar Acosta Uno de los goleadores Del torneo El uruguayo Que está ahí Siguiendo de cerca También lo que Puede llegar a ser Fito Zelaya Y lo de Ramiro Roca Pelota sobre la derecha Es buena para Mártir Toma velocidad El 29 Mártir Y el centro Pelota que pica Esta puede ser Le servían un bombón Allá a Valdemar Acosta Para el tercero Creo que Valdemar Acosta Duda Porque no esperaba Que esa pelota pasara Y ahí Es donde En la duda Dice En la duda Está el golpe ¿No? Así que Me parece que Estaba el tercero No lo pudo mandar Al fondo de la red El uruguayo Águila mucho mejor Firpo se vino abajo 35 minutos Lateral para Firpo De manos El centro Otra vez Viene la recuperación Inmediata Y toca bien Club Deportivo Ahí la mira Nada más a Brejez Está metidísimo En el partido Este es Wilson Rugama Diego Coca Abre la cancha Por izquierda El desborde Lo va a poner Freddy Espinosa Mete velocidad El número 4 Que mete un servicio Es buena Para Coca El tercero Coca Golazo Gol Gol Golazo De Diego Galdámez Coca Sobre 35 minutos Águila 3 Firpo 0 Bueno Decíamos Se vino abajo Así tan fácil Y eso se vio En estos 36 minutos Aquí está La escapada Por el sector De la izquierda Lo ven solo A Diego Galdámez Coca Este Zurdo fino Le pega de derecha Y la pone allá Lejos de Mario González Una llegada Interesante Por parte De este número 4 Que recupera La confianza Freddy Espinosa Y después Aquí está La gran definición El hombre de selección Nacional Diego Galdámez Coca Esto está 3 a 0 Y si sigue Así 18 goles En torno de cortos Pinta Pinta Para golear De hecho Ya es una goleada Pero pinta Para más Para mucho más En este partido Número 210 En la historia Del derbi Oriental Bueno Bueno ya 3 a 0 Roberto Ya pinta Para cualquier cosa Honestamente 3 a 0 A favor De Club Deportivo Águila Zanjando De momento Cuestionamientos 3 a 0 Contundente Poniendo fin A una racha De 4 fechas Sin ganar Correcto Consecutivas El equipo De Club Deportivo Águila Con esta victoria Momentánea Pero también hay que ser conscientes Para el aficionado Y Lucho Que tanto es parámetro Firpo Para evaluar realmente Si es momento De cortar Una mala racha Atención A ver Yo creo que Independientemente Del rival Es lo que Opino Que independientemente Del rival Sea Firpo O cualquier otro rival Águila Lo que le conviene Es la victoria Porque esto le sirve De punto de inflexión Para lo que se viene Porque Águila Con este triunfo Está clasificando La próxima fase Entonces le faltan 3 fechas Ya vamos a Faltan 3 fechas Vamos a ver Los rivales de Águila Pero esto le sirve Águila ya Con la clasificación Un poco tranquilo Tiene que ir pensando Allá En lo que se le viene El centro Puede ser el cuarto Pelota que todavía Pica en el área Sale al final Luna Se equivoca Va hacia atrás Hay que despejar Revientan desde el fondo A Firpo Sotanero Reconocer también El mal momento Que está viviendo Independientemente de eso Diego Lo que importante Es el resultado De acuerdo Totalmente Contra quien sea O sea puede ser O sea lógico Si hubiera sido El clásico nacional Que bueno Pero es el Sotanero De la victoria Águila necesitaba Como de lugar Contra cualquiera De la victoria Lateral Es como aquellos boxeadores Viste cuando pierden El título del mundo Y después le ponen Un rookie Si Te digo Al final A lo que voy Tampoco Tampoco hay que Es que no importa Hay que tener cuidado Es espejismo todavía Falta Pero el parámetro No le importaba El parámetro Estoy de acuerdo Ahora si Es falta Y aquí se va a venir Daniel Luna Melgar Y cuidado Porque este le pega bien De tiro libre Ojalá que caiga uno Para que se ponga bonito El partido Quien quita no Firpo se mete Con el 3 a 1 Ahí está Mira la falta Sobre Rodríguez Sobre Ramón Era la obstrucción Por parte de Jimmy Baloyes Y se va a parar Frente de la pelota Acá no hay duda 39 los minutos Atención 3 a 0 Puede estar el descuento Acá Los saltos A la barrera ¿Quién le pega A Roberto? Y Benji Muy tirado A la izquierda Luguna Le tiene que pegar A Diego O no Claro No se la das a él Ahí está Luguna El disparo El desvío Barrera Y contacto Y en el infortunio Del contacto El balón Abandona Por Lateral Casi 40 minutos Sí porque Un córner Atención Aguanta bien allá Carlos Medrano Rápidamente Termina por robarle La pelota Fácil además Jefferson La salida El esfuerzo Fue mejor De Rodríguez Allá estaba Ever Gana A puro pulmón Va a meter en centro Toca hacia atrás En el rebote Le favorece nuevamente El cuadro pampero Que se quiere meter Uno tiene que hacer Carlos Hernández Hernández Todavía con balón Toca para Ramón Rodríguez Que mete el servicio Arriba está Ricardo John Y abajo estaba Para embolsar Benji Villalobos Ahora En Águila También es importante La recuperación Que ha tenido Freddy Espinosa Lateral por izquierda Digo esto Porque En el partido anterior De Club Deportivo Águila También él fue El que A pesar de la derrota Contra Alianza Fue el que le puso El pase A Valdemar Acosta En aquel gol Del Uruguayo Que daba el empate Provisional Al final Terminó con la victoria De Los Algos Pero Que bueno Que se haya recuperado Freddy Espinosa Que tenga La titularidad Y la confianza De Carlos Romero La tiene Águila Toca en el medio campo Diego Galdávez Coca Levantó la cabeza Está Coca Tocándose atrás Se paraba En el círculo central 41 minutos Ahora vamos por derecha De nuevo con Jefferson Jimmy Ya hizo su tanto También Valoyes Apertura por izquierda Freddy Va Freddy Bajó a trabajar Valdemar Acosta Otra vez con Jimmy Valoyes Este es Ronald Rodríguez RR3 Por derecha Jefferson Se equivoca Jefferson Cubría con el pase De Ricardo John Rápido Se sacudía la marca De Ricardo John Nadie le colaboró Al 22 Vaneja Los hilos Del tiempo Y del partido Club Deportivo Águila Diego Coca Ya hizo su gol También Este es Valdemar Acosta Ahora viene Joaquín Vergés El pase Para Acosta Le levantaba la pelota Poca precisión En la idea Que generaba ya El uruguayo Y la pelota La pelota la tiene Nuevamente Mario González Que por cierto Si hablábamos De cruces De palabras Vimos uno fuerte De González Con Ebe Rodríguez Hace unos minutos También Cabezazo defensivo Fuerte el esfuerzo Que ponía también Santos Ortiz Termina por perder Esa batalla Balón que maneja Ahora El sector defensivo De Luis Ángel Firpo Turcios Trasso largo Largo de Turcios Para que pelee Solo contra el mundo Ricardo John Excelente Como gana Poniendo el cuerpo Bien Jefferson No se complica Ante el portento físico De Ricardo John Este es Jimmy Valoyes Abrió la cancha Por izquierda Nuevamente Con Freddy Espinosa Jimmy Valoyes Vamos a llegar A 43 minutos ya Y se nos termina La primera parte Lo está ganando Ahí la 3 a 0 A Luis Ángel Firpo Otra vez Freddy Espinosa Arranca Freddy Espinosa Ya metió velocidad Toca por el centro Valdemar Acosta De primera intención Valdemar Acosta Y ahora Se va a desquitar las ganas Imagino Diego Coca Ahora Ahora te decía Una cosa Yo creo entender A Valdemar Acosta Y digo esto Porque Está a 3 goles De Fito Celaya Faltan 2 jornadas Y lógico Un centro delantero Siempre quiere meter goles Y quiere Estar ahí en la pelea Son 3 goles No es nada Muchos pueden decir Son 2 fechas Que le va a quedar A Club Deportivo Águila Águila va a enfrentar En la próxima jornada A Pasaquine Va a cerrar Frente a Chalate En su casa Todavía la posibilidad Existe Y entonces por eso Vemos Por momentos La desesperación Que tiene Valdemar Acosta En pedir la pelota La tiene ahora Muy bien Luis Ángel Firpo En el medio Vuelve a tocar El cuadro Pampero Atención con esta Aquí esta luna La pareja es buena Hay idea Claro que hay idea También en Firpo El cambio de dirección Termina por cortar Ese circuito de idea Par de chispazos Que termina también Liquidando en ese entusiasmo A Milker Bermúdez Con un mal control Que ahora viene La recuperación de nuevo Para El cuadro Pampero Fuerte la entrada Rápida La recuperación Un minuto en tiempo adicional Compañeros Un minuto en tiempo adicional Gracias Tom Por la información Y uno más Entonces se va a disputar Acá En el Barraza No hay falta Se decreta Que es pelota Para Club Deportivo Águila Diego Coca Está ganando Está ganando Club Deportivo No tanto en lo futbolístico No tanto en lo futbolístico Sino que arriba Psicológicamente Porque es una derrota En el primer tiempo 3 a 0 Se ha visto casos y cosas En el futbol Pero muy difícil No veo por donde pueda remontar Ese es el verdadero problema La gestación de idea ofensiva Es corto El concepto Es corto Y será todo entonces Como corto se nos sintió Este primer tiempo Porque disfrutamos De tres goles Y de su compañía Vamos a la pausa Águila lo está ganando 3 a 0 Frente a Luis Ángel Firpo Canal 4 Tradición en deportes ¡Gracias! Estamos ya nuevamente con ustedes La espera entonces De lo que pueda llegar a generarse Dentro de los segundos 45 minutos En esta victoria parcial Que tiene Águila Llegando a 33 puntos Adelante Tom Bueno, informarles La primera sustitución Es Luis Ángel Firpo Giovanni Zabaleta Con el número 26 El defensor Zabaleta Aparece Y abandona Carlos Medrano El número 9 Muy bien Gracias Tom Entonces Aparece Giovanni Zabaleta Se va Con el número 9 Carlos Medrano Evitar Otra catástrofe Roberto Se con delantero Mete un defensor Aunque Milker Puede proyectarse Más adelante Estaba jugando Como lateral A Milker Bermúdez Pero Bopisto Más adelante Creo que va a meter Cinco defensores Es lo más probable Vamos a ver también En qué En qué termina Esas variantes Total catástrofe Ya es 3 a 0 3 a 0 Yo creo que lo que va a evitar Es Tratar de cerrar espacios Para que le conviertan Más goles Me parece Me parece Vamos a esperar A ver qué es lo que Decía el técnico De Luis Ángel Firpo Todo listo Entonces será Este jugador Ricardo Bueno compañeros Informarles que se viene Roberto El segundo variante En Firpo Llega Kerlin Perlera Con el 12 Y abandona Eva Rodríguez El número 11 Gracias Tom Señoras y señores Entonces arrancan Los segundos 45 minutos Parcialmente Águila está ganando 3 a 0 A Firpo Se quedan con el segundo tiempo Diego Galvez Gracias Roberto Gracias El Salvador Segundo tiempo Entonces Estamos disfrutando De este 3 a 0 Pelota en posición De Firpo Bien el movimiento Por derecha De nuevo De El cuadro Pampero Ya está Perlera En la cancha También ya está El señor Giovanni Zabaleta Vamos a esperar Que le den Otra cara Este fue falta Fuerte Sobre Diego Coca Si bien 3 a 0 Ya se reportaron Sustituciones Vamos a ver Cómo responden Agradeciéndoles Siempre por estar En sintonía De Canal 4 Tradición en deportes Si gracias por seguir La transmisión De este Partido número 210 En la historia Entre Águila Y Luis Ángel Firpo Por ahí También Un par de De saludos Así rápido Te parece Gwyn López Carlos Torres También Walter Santos Hasta Jiquilisco Que bonito Que puedan estar Siempre Conectados En la señal De Canal 4 Y a través De las redes sociales Por supuesto Haciendo de esta Transmisión Una muy suya Con su interacción Y comentarios Rugama Wilson Santos Se desprende Y abre por izquierda Nuevamente Para Tocar con Espinosa Freddy para Diego Coca que encuentra A Mártir Intentaba abrir La cancha Mártir Movimiento Y falta Dos sustituciones Entonces se mandó El técnico Del equipo Pampero El señor Alcacer y Flores Cuando había Estaba la falta Sobre El recién Ingresado Perlera Ya la va a poner En movimiento El equipo Pampero Pelotazo largo Pelotazo largo Termina rápidamente Interceptado En Wilson Y ahora este es Joaquín Vergés Pierde de nuevo Ante Daniel Luna Viene la pelota Hay que intentar estudiar Todavía El posicionamiento Final de los jugadores Si pasó una línea Con más defensores Con más defensores Pues allá aparece Amilcar un poco Centralizado en esa última acción Y hablaba de él Y hablaba de él El primer emplumado Es espinosa De hecho El mismo era El infractor Roberto Ahí estaba la falta Entonces El cobro de tiro libre El perfil Y cuidado Porque también ahí Está tomando Carrera ¿Eh? Puede ser Giovanni Zabaleta El que le pegue Vamos a ver Que es lo que decide Atención El disparo Cerca Ahora Esa rosca Como buscaba Hacer daño A Benji Villalobos De nuevo Se atrevió Daniel Luna El 16 El que mejor le pega El dueño De la pelota parada Luis Ángel Firpo Aquí está Pegó bien Honestamente Roberto Sí Lo que pasa Es que se le fue Apenas desviado Ah bueno Bonito pase El de El de Acosta Otra vez Valdemar El contacto Jugando como Oposte hacia atrás Buena transición Para Joaquín Verges Que pelota que puso Por el otro costado Atento Estaba en el fondo Para despejar Giovanni Zabaleta Siempre se quedó Con la línea de cuatro El técnico De Luis Ángel Firpo Reforzó el medio campo Puso pierna fresca No varió absolutamente nada Simplemente hizo Cambios nominales Y hasta el momento Esto sigue 3 a 0 Por arriba Sufre Firpo 50 minutos El centro que llega La pelota Que termina siendo rechazada Por Jimmy Valoyes Así como lo oye 50 minutos Mario González A jugar desde atrás Allá está La furia Pampera Ahora del lado de su guardameta González Este es Oscar Mengíbar Sale jugando con el pelotazo Mengíbar Al círculo central Rápidamente interceptado Pero con falta Por parte de Wilson Rugama Firpo Firpo será el cuadro encargado Entonces de Tocar Oscar Mengíbar Hay infracción De Qatar De Wilson Falta sobre El más habilidoso De Firpo Que bien Buen gesto técnico En este de Milker Vermouth Para sobreponerse A esa adversidad De dos marcadores Ahora Luna Que intentaba el desborde Desde los más habilidosos Toca coca Lo hace de manera Un poco holgada Por poco perdía la pelota Por esa suavidad Con la que impulsaba La La bola Hacia donde estaba Joaquín Vergés Cubrió bien Vergés Cometía la falta Sobre el 26 Y entonces será Jimmy Valoyes Quien toque con su capitán Espinosa Freddy Dio el pase Pero no pasó él Y finalmente Recuperó Firpo La pelota Hernández Hernández Ante 3 Hernández Y con el tercero No pudo Recuperó ahora Vártir Se viene Contreras Toca por el centro Del campo Un poco más centralizado Ahora Santos Ortiz El 12 Otra vez Va Vártir Y este es Jefferson Arranca Jefferson Tocó para Valdemar La pared que no encontraba Acompañamiento Abandona entonces El rectángulo de juego Es lateral Sobre 52 minutos Giovanni No sé por dónde Roberto Honestamente No, por eso te decía La idea fue Tal vez Tener pierna fresca Ahí en el medio En el medio campo Y hacia atrás Con el ingreso De tanto Perlera Como sabaleta Y tratar de evitar Que Águila llegue Que le haga más daño Allá en ataque Solamente va a quedar Ricardo John Mucho volante Mucha pierna en el medio Y ahí en el medio campo colectivo, Diego, o sea, para ir soltando, para ir pensando. En la siguiente fase. En la siguiente fase. Teníamos considerado a este equipo como un candidato al título, pues ahí está compitiendo ahora, haciendo tres. Jimmy, ahora va Freddy. Otra vez Espinosa, falta. Le favorece entonces al equipo migueleño. Ya decía Tom en Carnaval. 53 minutos. Ahora, sí tengo que ser sincero, con los aficionados emplumados, este águila, y yo creo que Tom también va a estar de acuerdo, que este águila, Diego, no es el mismo que hemos visto inicio de temporada, mitad de segunda vuelta. Ha variado muchísimo, muchísimo. entre los posicionamientos, la misma idea, Roberto. No, la alineación. No, no, no. Nombres. Ha variado muchísimo con respecto al funcionamiento colectivo. Águila tuvo, o sea, esa curva de rendimiento ascendente que lo llevó, ¿no? A ilusionar, a meter 32 goles, ser la defensa menos vencida. De repente tuvo un bajón. Lo vimos, lo hemos visto, ¿no? En estos últimos, en este último mes, sobre todo. Desde el clásico. Inclusive, de dos partidos antes, desde el último mes. Mes y medio, ponele. Se adista mucho, y no sé por qué, el funcionamiento colectivo, que llevó a ilusionar a muchos aficionados de águila. Y claro, razonamientos han existido muchos, y también, teorías incluso, ¿no? Claro, claro. La interna, el técnico, etcétera. Varios temas que han sido sensibles en las últimas semanas, en el cuadro emplumado. Esperaba un achalatío, además. Algo estaba pasando adentro. Sí, pero el achalatío fue otra cosa, no fue... Después te cuento, porque se viene a ver quién. Hasta en la mañana. El achalatío parece, ¿no?, que estaba, aparentemente, según lo que la junta directiva la dijo, ¿no? Hablando con otro equipo, y había pedido salir también, porque no veía actividad. Y por eso llegaron al acuerdo. La versión del EMUS había sido otra en redes sociales. Se viene el movimiento. Sí. Hablamos el otro día con el presidente, ¿no? Eso fue lo que dijo el presidente. 3 a 0, 55 minutos. Eso en cuanto a la interna de... Águila. Insiste con posesión del cuadro de Firpo. Y ahora con más calma. La primera variante del Club Deportivo Águila será Edwin, el Inter Sánchez. Ya les digo quién abandona en unos instantes. Gracias, Tom. Se vendrá el Inter entonces, que tampoco ha tenido su mejor campaña, Roberto. Exacto. No. Ni la de mayor constancia. Exacto. No le han dado el tiempo de juego adecuado, ¿no? Al número 10 del Club Deportivo Águila. Un jugadorazo. Para mí es un gran jugador. Y aquí estaba la mano. Bien sancionada. Pero... Bueno. El técnico conoce. Yo siempre voy a decir eso, ¿no? Que, claro, aún hay jugadores que le gustan, pero son los técnicos los que trabajan día a día, conocen el equipo, el por qué, las razones, si está bien, si está mal. El asunto va a ser que en cualquier momento ingrese al Inter y esta la tiene Santos. Y ahora tocó de nuevo para Diego Coca. Galdámez Coca va por izquierda. Este es Freddy. Espinosa. Apertura. Atención. Todavía Contreras. De espaldas al marco. Se quiere acomodar. Tocó. No, señor. Todavía la mantiene. Toca ahora sí para su capitán Freddy. Espinosa. Diego Coca. Tribela al centro del campo. Este es... R.R. Valdemar. Por derecha. Jefferson. Acosta a la pantalla a tierra de nadie. Buen movimiento. Santos va por derecha. Ahora sí puede ser el cuarto. 57 de los minutos. Un buen centro y lo liquida. El cabezazo. La definición. Intrépida finalmente sobre el segundo palo. Excelente. El juez de línea. Bueno, compañeros. Informarles que llega Edwin Galinter. Sánchez con el 10. Abandona a Santos Ortiz con el número 12. Gracias, Tom. Buen partido para Santos. Discreto, sí, pero bueno. Es uno de los jugadores con mayor regularidad dentro de su funcionamiento en el Club Deportivo Águila. Además, es ese trabajo silencioso que realiza también, ¿no? Siempre voy a decir que a Santos Ortiz hay que encontrarle la posición adecuada y esa es la adecuada. Por el interior, por derecha. no tirarlo sobre la contención porque ahí es donde donde me parece que pierde un poco el arranque. Cuando lo tiras por un carril. ¿Te parece? Sí, como un 8, ¿no? Como un, por ejemplo. Carril del 8. Sí. Mixto, si querés. Ahí, ahí. Esa es la posición. Ahí, ahí. Acá está el 12. Pégale. Que le pegue Santos. Larga distancia. Dos manos y el vuelo de Mario González ahoga en el grito del cuarto tanto. Bombazo impresionante de quien estábamos hablando. Este señor que se despide con ese zapatazo que casi se metía en el ángulo superior izquierdo de este arquero, Mario González, que sigue dando muchísimo que hablar porque en los últimos partidos ha tenido una muy buena actuación sobre todo en... Tiene... Vos fíjate que tiene grandes reflejos en los disparos de larga distancia. También. Porque si vemos todo lo que le tiró Alianza en un momento dado, lo que le tiró Águila hoy en el primer tiempo, ¿no? Tiene una gran reacción. Es un gran... Es completo. Es un gran atajador. Reacción y atajador. Sabés, también. Me gusta mucho cuando entra el mano a mano. Tiene reacción corta también, Roberto. Quizá hay que destacarle siempre lo vistoso de sus atajadas cuando se puede venir otro en el fondo. Allá estaba Mario González. Porque es un acróbata también. Un buen arquero. No es un arquero tradicional. No, eso te iba a mencionar. A mí... Yo sé que mucha juventud está viendo el partido. Pero tal vez... ¿No? Un poco... Los... Los de la vieja guardia, pongámoslo así. Los de la década del 80, del 90. A mí me hace recordar muchísimo al Halcón Munguía. Quien me está oyendo sabe a quién me refiero. Por ahí, si quiere participar, ¿no? Y comentar algo. Usted, los de nuestra edad, por decirlo de esa manera, ¿no? Si se recuerdan del Halcón Munguía, entonces, yo le veo tanta similitud. La recuperación sobre la hora de partido. José Luis Munguía. José Luis Munguía. Twitter. Ese pajarito azul. Siempre conectados para recibir sus mensajes cuando se viene. El saque desde la esquina, punto de la derecha. Arroba Tom Coreas con KTCS. Atención, el centro que llega. Valdemar que intenta cerrar sobre el primer poste. Nuevamente hay desvío y se viene la reiteración desde la esquina. Otra oportunidad para el club deportivo Águila. Que por cierto, el señor Tom Corea, que ya vimos por qué el señor Joel Caña no utilizó los anteojos azules en el partido pasado. Se viene Águila. Centro sobre el área. El centro es bueno. El cabezazo que llega fue defensivo de Menjíbar. Este fue, por cierto, el decimoprimer centro del partido. Firpo lleva cero. Saques de esquina. ¿Te acordás que decíamos, Roberto? La fortuna no estaba ni en el rebote de aquel disparo que se estrellaba en la barrera. Saludo para Diego Aguirre. Se viene el movimiento. 62 minutos. Falta. Y a ver si se anima ahora. Aquí está, Wilson Rugama. Hay un manotazo sobre el número 5 del club deportivo Águila. Pero después ahí llega con todo abajo. Tijera fuerte abajo. Claro. Y deje que pruebe otro, ¿no te parece? Si ya de tres, no... Ninguno. Ninguno. Bueno, a ver. Larga distancia el disparo. Potencia más que colocación y al final pues desvío. Se abrió mucho con la potencia hacia afuera. Esa pelota. Buen disparo. Buen disparo por parte de Amílcar Bermúdez. Si ustedes se fijan, Firpo tiene cuatro jugadores. Empezó el partido con cuatro jugadores de pie izquierdo. Con cuatro zurdos. Salió uno de ellos hace un rato. Ramón Rodríguez. Pero es raro ver. O sea, eso depende del gusto del técnico. A veces buscar los perfiles de los jugadores, ¿no? Pero es raro ver cuatro zurdos en la cancha. Desde el fondo sale jugando de nuevo el cuadro emplumado. Por derecha. Otra vez Wilson. Toca hacia atrás. Benji. Abriendo la cancha. Ahí la lleva ocho tiros a puerta contra uno de Luis Ángel Firpo en este partido. Las recuperaciones de González. Quien evocaba al disciplinado José Luis Salcón Munguía en paz descanse. Falleció en 1984. Así es. El mejor arquero acróbata de los ochenta. Gracias. Gracias por compartir. ¿Cómo se recuerdan? Por ahí, bueno, Carlos Paz me decía también Alcides Caballero. Compañero. Por cierto. Alá en el ochenta y nueve en el Club Deportivo Águila. También buen arquero Alcides. Alcides Caballero. Roberto y Diego informarles que se viene la tercera sustitución en Luis Ángel Firpo. Alexander Hernández Márquez con el catorce abandona Daniel Melgar con el número dieciséis. Gracias a Tom Coreas entonces por la confirmación de la sustitución. Aprovechamos entonces a Bayron que nos dice bueno, también, ¿no? Otro acróbata. Otro acróbata, correcto. Nixi Ponce. Gabriel Pérez que nos explica, que nos dice bueno, mi padre lo vio jugar, lástima, ¿no? Sí, es cierto lo del Alcón que falleció en un accidente de tránsito. Lucas Ortega, Eric Romero, la tiene Firpo, se va a animar. Le robaron la pelota rápidamente cuando la tiene la salida Jimmy Baloyes. Así es, sobre sesenta y cinco minutos ha bajado mucho ahora Verges acompañando siempre esa transición en ofensiva. Y está bien. Águila maneja el resultado, tiene que manejar también los tiempos. Roberto se vendrá la segunda variante en Águila. Víctor García con el 6 y abandonará Diego Galdámez Coca. Y lo que tú hablabas, el último partido que nos ganaron en el 85, en el mes de noviembre en el 85, Honduras 2 a 1 en la eliminatoria para México 86. Tony Valé, no Tony Ley y Jimmy Valé nos anotaron y Alcón Munguilla fue el portero el que tú hablabas, el que fallecieron en un accidente de tránsito. Así es, gracias Tom. Entonces, el que tú hablabas, el que fallecieron en un accidente de tránsito. Desde tu memoria hasta la mía porque, bueno, tiene el chip menos gastado, Tony. No le falla, todavía el disco duro. Falta sobre el sector de la derecha. Falta que favorece al Club Deportivo Águila. Parece que iba a sacar la tarjeta amarilla al árbitro, pero al final no dice absolutamente nada. cuando ahí llega con todo. Era para tarjeta amarilla. Era para tarjeta amarilla. Lo perdona Héctor Salazar. y ya y ya se va a realizar la sustitución. Lo está recuperando poco a poco también el señor Carlos Romero. Es Víctor García. Para mí arrancó, ¿se recuerda? Tom, ¿te acordás cómo arrancó el torneo Víctor García? Sí, Roberto. Te decía lo de Víctor García, ¿no? Al funcionamiento. Qué bueno que poco a poco lo están recuperando. Es un gran jugador para mí. Es un cracazo. Es un gran jugador. Un gran jugador. Claro, incluso en el buen momento que pasó hace un par de torneos fue convocado incluso para Selección Nacional. Correcto. Y eso es lo que tratan de recuperar el ritmo de juego. Este número 6 ha sido recuperado el ritmo de juego de Santos Ortiz. Y ustedes fíjense que poco a poco cuidado con este Águila porque si sale aparentemente poco a poco va a ir saliendo de la crisis y está recuperando jugadores importantes dentro de la idea que pueda llegar a tener el señor Carlos Romero. Uno, ya decías vos, lo de Santos, ahora con lo de Víctor García. Cuidado con Águila. Es fundamental y además García es un jugador joven que tiene todavía mucho por desarrollar y por crecer y que si se trabaja bien definitivamente es un prospecto importante incluso para la Selección Nacional, Roberto. Sí, señor. Y por cierto, en redes sociales también nos preguntaban por Debrito, pues parece ser una decisión estrictamente técnica. está en el banquillo el número dos. Convojado y en el banquillo. Se viene entonces otra vez la posesión para Luis Ángel Firmo por izquierda. La marca la tiene Jefferson. Va a tocar hacia atrás Jefferson. Otra vez aguanta la posesión. De espaldas al marco le cometían la falta. Ahí se va a reto porque no hay nada. Se viene la contra entonces dominada por el cuadro de Club Deportivo Águila. Excelente el recorrido de Vergés hacia atrás. Termina por recuperar el orden de la pelota. Ese gira Valdemar. El Inter. Ahora con Espinosa. Este es García. Víctor deja un número en el camino. El número seis Víctor García tocando hacia atrás. Aparecía RR. Rugama. Ahí estaba García. Se llevaba un empujón. Apertura por derecho otra vez con Jefferson. García mostrándose en toda la cancha. García por derecha nuevamente va a tocar con Jefferson. Hacia atrás. Este es Jimmy. Valoyes abriendo la cancha Valoyes presa rápido con el Inter. Sánchez toma ventaja el Inter de la velocidad. Estrellaba de nuevo la pelota en Menjibar. Apertura. Buena combinación. Es el cuarto la definición. Pelota que termina siendo accidentada en ese sector defensivo. Trazo largo. Jimmy que va a controlar desde atrás le va a poner la calma. Par de pasos en el recorrido. La recuperación es pronta. Acá está el Inter. Se proyecta como opción. Prefiere tocar con Verges pegadito a la banda. Va a estar Víctor García y posición prohibida. Sí señor Pelota que le favorece entonces al cuadro Pampero Mario González a jugar desde el fondo. Es 3 a 0 contundente y sin reacción todavía por lo menos para el cuadro de Luis Ángel Firpo. Ahí está González. 70 a los minutos Pelotazo Benjivar ahora Jefferson Toca y toca el cuadro emplumado no se quiere complicar Jimmy Jimmy para Valdemar Valdemar para su compatriota ahí no más ahora recupera Oscar Benjivar no ha sido el mejor partido para Valdemar Acosta ojo Benjivar se convirtió en atacante número 3 ahí no más lo detuvieron en esa intrépida necesidad de buscar otra opción tirándose por derecha tiene que regresar a su posicionamiento y será Carlos Hernández el encargado de jugar desde lateral ahí estaba Márquez 71 minutos opción para Luis Ángel Firpo en esta será pelota para el cuadro de Usulután Amilcar Boudes el encargado allá está cerca Wilson indicaciones del árbitro van a posicionar entonces la barrera y se viene la ejecución de un tiro libre que puede pues meter de vuelta al equipo Pampero todavía hay tiempo para soñar con algo atentos me parece que la barrera un poco la manera de calcular la distancia del asistente me parece que fue un poco rara ya ni hay barrera bueno el centro se viene Benji 72 minutos saludos para Eric Romero hasta California vendrá la salida nuevamente ahí está el Inter a tocar desde atrás Rafa Aranjo también a Tony Edgar Morán saludos a todos Valdemar de primera intención que buen pase de Acosta mejor la recuperación desde el sector defensivo para el cuadro de Firpo va a chocar allá atrás Ronald van a pedir una falta y un contacto y se hizo daño finalmente un jugador bueno de hecho los dos llegaron con toda la pelota la peor parte se la llevó jugador de Luis Ángel Firpo si me dice don Julio cuénteme que le dice don Julio así rápido aprovecho aproveche dígame don Julio Pérez que sabe me dice bueno en esa época finales de los 80 FAS tenía dos grandes porteros el otro era Nicky Chávez mientras observamos aquí hay contacto y fue suplente precisamente de Gabara Moro en España 82 nada más que un accidente no lo dejó llegar a ser el mejor portero del país de todos los tiempos hablando del recordado el común día bueno gracias por estar con nosotros también Gil Medrano que sigue sufriendo con su Luis Ángel Firpo la tiene entonces el Inter 3 a 0 Oscar Mengíbar ya recuperó de nuevo Espinosa atentos con esto se viene García tocó para Valdemar que le pegue que se atreva prefiere ir por derecha todavía está muy lejos ahora se viene Martir uno a la marca Martir tocando hacia atrás nuevamente el desborde lo pone Jeff Persson que devuelve el favor tocando todavía en retroceso el balón y ahora aparece Vergés que retrasó su posición un poco cerca está el Inter se gira el Inter se toma su tiempo era finalmente entonces García de portentos físicos similares Acosta la locura que intentó Acosta termina en otra atajada para Mario González atentos con esta bien bien la bien la resuelve ahí Jimmy Bolle y Tony Aponte nos dice bueno la verdad que no quisimos entrar en este en esto de los arqueros simplemente hice una recordación nada más después le voy a contar a ver en qué termina esta que la recupera muy bien Wilson Rugama y la tiene quien ahí sobre la izquierda el Bocho García ya me va a regañar yo le digo el Bocho García Bochito atención viene de nuevo la pelota para el cuadro emplumado es entretenimiento Roberto se viene el centro pelota de Valdemar que nunca termina por definir de eso se trata de pasarla bien en el partido disfrutar otra vez el desborde va a buscar a Márquez pelota que termina en Benji Roberto y Diego vendrá la tercera variante del Deportivo Águila Brian Landaverde con el 24 abandonará Joaquín Vergés con el número 26 gracias a Tom Coreas este es el Inter posicionado en el círculo central este Inter que realmente Eruin Sánchez pasó por varios equipos era el jugador preferido sabés de quién en la Universidad de El Salvador cuando estaba en la Universidad de El Salvador de mi amigo el Chirolón Burgos el técnico Efraín Burgos siempre que teníamos la oportunidad de platicar hablaba con respecto a lo del Inter qué jugadorazo me decía bueno ahí estaba la falta sobre García cuando llegamos a 76 minutos en este segundo tiempo déjeme decirle que la próxima jornada ya se va a estar realizando entonces la sustitución la próxima jornada Tecla Fir Polimeño Jocoro y ahí está Brian Landaverde Fasaudá Sonzonate Metapan Chalate Alianza Fasaquina Águila en donde Tom tú nos traías el otro día la información de los partidos que se van a jugar en esa jornada número 21 ¿te acordás? Así es Roberto solo el domingo 18 de noviembre se va a jugar solo un partido el de Municipal Imeño Jocoro y los demás partidos el jueves 22 de noviembre debido a los compromisos que tiene Selección Nacional el 16 ante Bermudas y el 20 ante Haití en el Estadio Cucatelén Muy bien gracias Tom así las cosas información de primera mano compartida por nuestro compañero Tom Coreas cuando la tiene desde el fondo saliendo el conjunto del club deportivo Águila un firpo que no ha tenido reacción en este segundo tiempo los cambios fueron más que nada para tratar de que no la goleada no fuera mayor y un Águila que me parece que está haciendo lo lógico sosteniendo la pelota dándole minutos Romero también a jugadores que le pueden resolver en la próxima fase pensando en la próxima fase lo lamento por mi amigo Chepe Arita también que se va con el triste por la derrota de su firpo claro un abrazo Chepito cuando ahí está el equipo Pampero va a salir jugando Hernández allá está Valoyes aparecía Márquez intentando ganar el orden lo va a poner en el centro del campo Brian Landa Verde que ya ingresó 78 los minutos este es Wilson toca de primera intención Wilson de espaldas al marco Estaba Mártir prefiere por eso abrir más la cancha el trazo es largo y en profundidad para buscarlo de nuevo Contreras va a chocar Contreras lo dejaron en el camino se viene la contra ahora comandada por Luis Ángel Firpo el pase para Ricardo Young no lo van a controlar le tiraron una piedra termina por recuperar entonces el orden táctico y defensivo el cuadro de Águila tres toques le dura lo intenso a Firpo como para buscar hacer algo de daño luego le cae Águila le recorta el entusiasmo y se terminó a domar y a dominar ahí la pelota en ese centro del campo donde tranquilamente se dedican ahora a tocar y tocar y nos quedan todavía 11 minutos tiempo para que pase cualquier cosa Roberto cualquier cosa y que pase lo que tenga que pasar al final en el círculo central toca el Inter hacia atrás acompañándose está de Ronald Rodríguez ahora bajó de nuevo a recuperar pelota Landa Verde este es el Inter trazo largo bombeado por derecha a ver que logra hacer allá Martín se quiere dar la vuelta y falta en ofensiva sobre Edwin Martínez bueno un saludo muy especial también entonces para Giovanni Galvez el primo suyo bueno primo mío está en Baltimore allá dice Maryland un saludo grande también para Lucas Ortega y para quien me pregunte si me parece flojo este segundo tiempo o sea un segundo tiempo totalmente relajado City porque o sea Águila no ha puesto el pie en el acelerador y Firpo cambia la idea con mucha gente en el medio campo con mucha gente defendiendo cerrando espacios y bueno así por eso estamos viendo lo que está sucediendo allá en el Barrasa Mengíbar llegó al recorte saque desde la esquina últimos 10 minutos en el Barrasa hay que decirlo también Roberto poca fluencia ahora ojo público cuando se viene el centro cabezazo de Acosta que no llega a tiempo no logró recuperar esa pelota y ahora de larga distancia todavía lo maneja fuerte abajo la barrida que entradón que acaba de cometer cerca del área fue Martínez si no me equivoco y fue sobre el andaverde si lo perdona el árbitro el árbitro perdonó dos tarjetas amarillas claras y esta la quiero verte no te suena esto no es que por eso esta es otra de las dos no te digo lo quiero ver no porque amarilla perdona pero con la intención que llegó no sé si hasta de otro color ahí está era para amarilla directamente no se olvida la pelota agresión sobre Martínez Contreras lo sacó limpio yo no tengo amonestados 81 minutos hasta el momento todavía falta atentos el Inter le va a pegar tiene buena bota derecha el disparo del Inter yo pensé que había rebotado pero adentro esa pelota finalmente fue por fuera y es saque de puerta para Mario González buena potencia y colocación en el disparo pegó pero por fuera trazo largo y cabezazo que llega ya recupera Ronald Rodríguez va a tocar más atrás Rodríguez acompaña Valoyes la salida de Benji con él se atreven a salir jugando entonces este es Jimmy Valoyes RR cerca está Wilson saludos a José Beltrán que nos dice quizás no llevó las tarjetas el árbitro Pájaro Picón también conectado si que nos dice que no hubo superclásico si se suspendió si usted a ver se suspendió la Boca River una tormenta pero tremenda como así la tormenta en ataque que se viene del club deportivo Águila pero que hasta ahí no más llega quien la recupera el Inter la tiene el Inter levanta la pelota para Valdemar que de pecho intenta ganar por arriba rechazado el esférico Ricardo John que se estrella contra Rugama otra vez va Ricardo John muy atrás Ricardo John Rugama recupera fácil este es Espinosa vuelve a poner en el centro el campo de la pelota están todos atrás fuerte imposible que no lo monestaran al final fue sobre Víctor García la infracción 83 los minutos 7 más 7 más le van a quedar a este partido blanda verde Jefferson ahora es Wilson el recorte se tarda mucho en salir Martínez le robaron la cartera si viene ahora Rodríguez hubo una falta y sobre esto último el partido decayendo de manera notable se perdonó la anterior y esta es que esta era para la tarjeta amarilla también por eso te digo perdonó la anterior que era de amarilla y esta que era de amarilla si terminar jugando de gratis Martínez el centro cabezazo nuevamente ahora termina por ganar Mario González cerca estaba Valdemar revienta Ricardo John así como usted escuchó revienta Ricardo John en un lateral 84 minutos saque de puerta con esto Firpo habrá sumado entonces un punto de los últimos 18 que ha disputado Roberto un punto de los últimos 18 Ricardo John Amilcar va Amilcar arranca fácil le termina robando la pelota Jimmy Baloyes 3 a 0 el partido fue un tiempo de 3 goles y el segundo pues de nada un águila que llega entonces a 33 puntos hoy Isidro Metapán recibe a Chalatenango en el Jorge Suárez Landa Verde hay que recordar que mañana tendremos 4 partidos en el estadio Correcaminos Cocoro va a enfrentar a Club Deportivo FAS un Club Deportivo FAS que con la victoria también podría estar clasificando matemáticamente a la próxima fase en el estadio Jibo Audaz frente a Sonsonate cuidado que se viene el Inter y que va a tocar sobre el medio y la tiene ahora Landa Verde y toca sobre Contreras y este mete el zapatazo y la pelota que se va por arriba del travesaño de la portería defendida por Mario González le contaba que en el estadio Cuscatlán un ya clasificado Alianza va a buscar la victoria sobre Pasaquina Pasaquina que quiere seguir en zona de clasificación hay que recordar que tiene 24 puntos mientras que en el estadio Atlético Las Delicias Santa Tecla que quiere sumar de a 3 porque no podría recuperar el liderato si es que Alianza pierde frente a Pasaquina se va a enfrentar a Municipal Limeño un Municipal Limeño que tiene también la posibilidad de meterse en zona de clasificación cuidado porque está con el efecto Sevilla no pierde en los dos partidos que ha dirigido y Santa Tecla ahí viene Limeño y le ganó a paz y le ganó a paz te digo Roberto por eso el efecto Sevilla bueno intentaron madrugar a Pugama termina perdiendo de nuevo Bermúdez se termina cometiendo también la infracción pelota para Amilcar 86 minutos se vendrá Bermúdez a jugar otra vez Amilcar Bermúdez desaniman ahora con tan poco tiempo de poco servirá viene la recuperación el Inter él es así sí él es así un saludo muy especial también para un amigo cuénteme para un amigo que está sufriendo con Luis Sánchez Firpo también ¿cómo se llama su amigo Roberto? un amigo se llama Ramiro Peñate sufriendo también con su fir a Daniel Rux un abrazo el arquitecto está sufriendo bueno pero el arquitecto no sé pero don Ramiro Peñate sí que sufre sí que sufre y tiene razones varias un saludo la que tenemos cerca acá es una bella bueno a ver se viene entonces a García Víctor es un hombre en el camino el segundo y le dieron vuelta al número 6 a ver si se viene la amonestación a conversar sobre 87 minutos el árbitro con Márquez será otra oportunidad para el cuadro emplumado esta entrada Roberto también era de amonestación sí claro perdonado mucho el juez central muy permisivo pero a ver oportunidad para Dígame a don Carlos Osorio hasta Silver Spring en Maryland también gracias Carlos Osorio la rosca cabezazo nada saque de puerta sí señor el maestro de la locución salvadoreña bueno a don Saulino también pendiente de la transmisión de canal solo que me aclaren si es don Carlitos Osorio el que todos conocemos pelotazo largo lo va a hacer ahora sí 88 minutos Baloyes Baloyes con la salida ahora Landa Verde de cabeza ya gana Zabaleta trazo largo el pelotazo que va a buscar a Márquez para que haga daño tampoco funciona la idea este es Benji ya tocó para Jimmy Baloyes ¿sabes que dice don Henry Jiménez? ¿qué nos cuenta don Henry? dígame que Filippo iguala al once municipal en el 2013 con 15 derrotas en un torneo de valida mayor y ojo dice puedes superarlo bueno gracias por la estadística gracias por el dato don Henry Jiménez bonito todo eso de las curiosidades que también se presentan en los torneos a través de los datos y las estadísticas agradecemos también a Diego Aguirre por Diego Aguirre por estarnos echando la mano también en buena parte de su falta no se olvide sus inicios Diego ahora si hay tarjeta amarilla bueno otra y sobre el final se destaparon las amarillas desde el 81 al 89 2 en el minuto 81 fue la primera que hubo aquí llegó con todo serán 2 minutos en tiempo adicional compañero 2 minutos en tiempo adicional gracias esta no era para amarilla por eso te digo he visto por lo menos 2 si que quizá no esta era para roja directo por la reincidencia ojo se le fue es que se le fue no tiene nada más eso no 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 señor o sea de manera imprudente con alevosía y además a lesionar con intención o sea mal 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 lo del jugador de Luis Ángel Firpo Carlos Hernández pelota arriba la pelota que termina pegando en el travesaño parecía que se escondía cuando la va a tener Firpo desde el fondo la salida intenta buscarla John pero la recupera otra vez Águila la pared funciona es buena va a meter el centro pero ahí llegó Carlos Hernández que se lleva un golpe sobre la rodilla derecha se viene Águila Diego el centro para el cuadro emplumado segundo palo bajo esa pelota Mario González como quien dice aquí no pasa nada más y vendrá la salida por derecha se fue el primero de dos minutos de tiempo adicional este señor está jugando de gratis Carlos Hernández que entradón terrible que dio bueno si nos confirman entonces saludos para don Carlos Escopeta Osorio hasta Maryland uno de los maestros de la locución salvadoreña a quien lo respetamos mucho y lo que tenemos muchísimo pero muchísimo cariño muchísimo cariño bueno aquí entonces le van a quedar 30 segundos Diego este partido está cerrado desde los primeros 45 el segundo tiempo muy poca actividad sobre las porterías un firpo que se cerró para evitar la goleada un Águila que tampoco puso el pie en el acelerador ya lo tenías bueno prácticamente sentenciado y es todo mi querido Roberto Bundio amigos televidentes 3 a 0 a favor a favor del cuadro emplumado el club señores es clásico hoy está el club deportivo Águila Águila 3 hoy está un sencillo 0 que Club Deportivo Águila se quedaba con la victoria que matemática no clasificado y a esperar a esperar que este sea el punto de inflexión que necesitaba Club Deportivo Águila para Roberto y Diego bueno compañeros me acompaña el volante Santos Ortiz bueno un buen primer tiempo logran 3 goles en el segundo tiempo prácticamente no arriesgó mucho el cuadro lo cierto que obtienen una victoria que sirve de aliciente después de esos resultados negativos si la verdad que sabíamos que veníamos pasando un mal momento este era este partido donde teníamos que agarrar confianza donde teníamos que venir por los 3 puntos sabíamos también desde que Firpo por ahí viene pasando un mal momento también la verdad que lastimoso lo que están viviendo pero este fútbol nosotros teníamos que salir desde el primer minuto a buscar el partido así fue los primeros 3 goles los encontramos en el primer tiempo ya después este por ahí el equipo manejó más que todo en el segundo tiempo el partido y nos llevamos la victoria este importante que nos da confianza para seguir y para terminar bien la segunda vuelta y por ahí pelear el tercer lugar con FAS que es lo que nos lo hemos propuesto a corto plazo bueno ya suman 33 puntos falta la visita ante Pasaquina y del local ante Chalatenango si faltan dos partidos que son dos finales para nosotros queremos terminar en la mejor posición posible este esos partidos tenemos que salir a ganar como este sabemos que por ahí para terminar bien la segunda vuelta y para que la otra fase primeramente Dios vayamos fuerte mentalmente estos partidos van a servir para eso y como te digo para tratar de por ahí quedarlos en el tercer lugar que eso es lo que alcanzamos ahorita y después esperar a lo que se venga bueno agradecerte felicitaciones por la victoria seguir trabajando si seguir trabajando y gracias por la afición que se hizo presente nosotros vamos a seguir luchando hasta el final bueno así las impresiones de Santos Ortiz jugador del Deportivo Águila ya lo escuchaban compañeros la victoria 3 por 0 ante Luis Ángel Firpo nosotros llegamos hasta acá con nuestro trabajo desde el estadio Juan Francisco Barras de San Miguel en nombre de todo el equipo de producción de deportes Canal 4 un servidor Tom Corea les decimos buenas tardes vamos a los estudios principales con Roberto Bundio y Diego Galvez llegaron los nuevos paquetes imparables de Tigo con llamadas ilimitadas a todas las redes Estados Unidos y Canadá más un gigabyte de navegación y Whatsapp chat por 4 dólares todo por 7 días pedí el tuyo hoy Tigo ser dueño es lo tuyo asóciate ya red de cooperativas FEDECASES presenta el resumen final del partido nos quedamos entonces con el resumen de estos 93 minutos de juego en donde Águila sin poner el pie en el acelerador fue superior y también hay que reconocer que Firpo si bien es cierto trató de trabar el partido del club deportivo Águila pero no le alcanzó y no le alcanzó porque cometió horrores como este el de dejar solo a Joaquín Vergés ingresar para meter el cabezazo nadie lo marcó miren ahí están los dos jugadores de Firpo con marca pero con Vergés no llegó nadie después aquí como cinco jugadores de Firpo miraron la llegada de Jimmy Baloyes solo empujó la pelotita al fondo de la red así se marcaba el 2 a 0 miren esta imagen ahí están cinco o seis jugadores y nadie pudo ir a cerrar nadie pudo colaborar nadie pudo ser generoso con su compañero y después la corrida del Pirri Espinosa y la definición de Diego Galdámez Coca sobre minuto 37 Águila insisto y bueno ya lo decía Santos Ortiz en la recién entrevista con Tom Coreas este es un triunfo que claro va a motivar que va a generar también ese no sé ese ese atapar ese mal sabor de boca que le habían dejado esas tres derrotas y cuatro partidos sin ganar y también para que la afición del club deportivo Águila vuelva a creer en quien para mí es un serio candidato a estar en la final